Nos reunimos a rendir homenaje a dos personas que fueron y serán muy importantes para nosotros y para la modalidad adulto. Arteño Ebroso, gestor y director indiscutido de la educación de jóvenes y adultos, y Graciela Pelini, docente de ALMA. Ambos partícipes del acta fundacional de nuestra institución. Hoy, a 25 años de la creación de la Escuela Nº 2586 y del CECLA 6673, queremos dejar plasmado a través de esta placa un sentido reconocimiento al señor Arteño Ebroso, quien fue inquieto en el progreso en todos los órdenes, adaptado a la época y circunstancia, pregado siempre por el cultivo del intelecto de sus alumnos, que estuviera acorde a los tiempos que sucedían y se echaran las bases de la cultura lugareña. Trabajó incansablemente a favor de la educación inclusiva, dándole la oportunidad a todos de poder obtener los estudios primarios sin importar la edad. También queremos agradecer a todos sus familiares por acompañarnos en este momento y siempre. Ser docente es una labor que deja huellas. Pero ser una persona que ama su profesión es dignificar su función. Graciela fue una compañera que a través de sus anécdotas, poemas y palabras, nos hacía revivir sucesos acontecidos de nuestra escuela a través de los años. Y a pesar de que muchos de nosotros no compartimos esos momentos, ella lograba hacer que podamos imaginarlos, transmitiéndonos un amor incondicional hacia la escuela, hacia los alumnos y quienes fuimos sus compañeras y compañeras, hoy queremos homenajearla. Hoy, a pocos meses de su partida, la comunidad educativa quiere rendirle homenaje a esta gran docente, a esta gran mujer, no sólo por haber sido parte de nuestra escuela, desde la fecha fundacional, sino porque día a día demostró el amor y la vocación por el Señor. También queremos agradecer a la familia por permitirle entregar una placa conmemorativa. Y sus compañeras quieren hoy también dedicarle una breve espalda. Graciela amó con todo su ser y lo demostraba cada día con nosotras. Sus victorias y sus derrotas la hicieron la mujer que fue. Se llevó de nosotras lo único que está permitido, nuestro amor. Es por eso que el amor no necesita ser entendido, sólo necesita ser demostrado. Consuelo a la esperanza de la futura inmortalidad, porque lo que en ti queremos en Dios, no desesperamos y lo que creemos en tu salvación es tu. No se abre el buzón justamente.